Después de 25 años en que no ocurría algo similar en México, nació una nueva cadena de televisión abierta, esta que tú estás viendo ahorita. Y es que hoy es 18 de octubre y esta es la imagen del día aquí en Imagen Noticias. Un año exacto, 365 días de transmitir todos los días 60 minutos de información hasta sus hogares. Gracias por dejarnos entrar. Hoy estamos cumpliendo un año en esta segunda emisión de Imagen Noticias. Un primer año lleno de retos y de muchísima información porque fue un año bueno, vaya, generosísimo periodísticamente. Hubo de todo, la muerte de Fidel Castro, el triunfo de Donald Trump, la crisis en Venezuela, las historias de corrupción de Duarte, de Borges, de Yarrington y todos los exgobernadores, la tragedia de los sismos apenas reciente que recordaron qué tan solidarios somos nosotros los mexicanos. En fin, de verdad fue un año en el que no paramos noticiosamente hablando. Todos estos sucesos siempre han estado en nuestro compromiso central para informarle a usted. Mil gracias, de verdad mil gracias por ser parte fundamental de estos primeros 365 días, por dejarnos día con día entrar a tus hogares. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.